En el principio, muchos nervios. Hoy, sobre todo, muchos nervios. Yo, la verdad, es que no me esperaba tan profesional, pero sí, sí, me ha semblat brutal. A sobre, suena genial. Mucha emoción, siento mucha emoción, sí. Podemos comenzar a cantar en el insti, con los audios que nos pasaron y con la profesora ayudándonos. Hay mucha diferencia. Es impresionante. Yo tampoco había dado nunca al Liceo y me quedé flipando. Me dije, ¿qué hacemos aquí? Pero está genial. Sí, es que sí. Ahora aquí, home, es cantar con toda una orquestra. Es una estona potent. Pues tanta gente encima del escenario y con toda la orquesta, que era la primera vez con orquesta. Y eso ha sonado todo distinto y lo hemos hecho con más ganas también. Sí, sí. Hombre, también cuando nos dijeron esto del proyecto, no nos lo imaginábamos así para nada. Ni de lejos. No, no, no. No, 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 no. Ni de lejos. Ni de ellos. Ni de la 양iga. ¿Uafen a talking a través de Donald Trump? el rap y no sé, es como intenso porque hemos de mostrar más agresividad y expresarnos nosotros como si fuéramos los dolentes en aquel momento Veus el noy, el coreógraf y ves que ha estado muy demotovado y eso, no sé si a él también le pasa pero motiva mucho y es como que te pones en la piel los dolentes y, vulguis o no, te emportas, te dejas emportar y es una flipada como se aconsequen estas cosas y entonces sí Y luego nos quedaremos con el Baixell Paco, que hoy no puede estar aquí con nosotros y se ha ido casi llorando esta mañana diciendo, me quiero quedar vendrá, por supuesto, pero no podía estar hoy aquí siempre dice que ahora, nosotros el trabajo culminará el próximo día mostrándose al público ahí acaba el hecho escénico y ahí comienza el nuevo viaje para sentirnos realmente artistas tenemos que dar un salto un triple salto mortal lo hemos trabajado mucho y el profe ha dado también mucha caña y yo creo que sí que va a quedar bien sí, yo creo que sortirá bien sortirá bien, sí, eso espero cantemos una mica flujo, nos puede mejorar sí y me hace miedo, sobre todo desfasar-me en algún acto de la escenificación anirá muy bien tenemos mucha energía todos y muchas ganas anirá genial yo creo que sí que ya nos llamarán para la próxima yo creo que sí que no sé, me voy a romper una pierna o algo y a veces sí sí, sí, sí no sé yo creo que esa la como salga va a ser algo una experiencia que no vamos a olvidar y sin duda no sé, increíble sí